Imagina que de repente recibes una llamada inesperada y te dicen Oye, ven corriendo al hospital, que un familiar muy cercano a ti ha tenido un accidente. Cuelgas el teléfono y en cuestión de segundos se te ha disparado el cortisol, la adrenalina, ves nublado, se te ha acelerado la respiración y el pulso, ha aumentado el calor en el cuerpo y tienes sudores fríos. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro y el día de hoy quiero compartirte la importancia de negar tu realidad para que tu vibración cambie a la de tu realidad deseada. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Volvamos a la situación que te he puesto. Empiezas a hiperventilar y a tener todos los síntomas que te he dicho antes. Entonces, justo 5 minutos después de recibir esa llamada, te vuelven a llamar y la misma persona te dice, anda, no te preocupes, que era una broma. Lo primero que se te pasará por la mente será, pues vaya con la bromita. Ahora, déjame preguntarte una cosa. Si eso que te dijeron en la llamada no era real y nunca pasó porque se lo habían inventado, ¿por qué tuviste los síntomas físicos como si hubiera sido real? ¿Qué hizo que percibieras todo eso como real? Y lo más intrigante, ¿qué es lo que realmente controla tu percepción de la realidad? Todo esto ocurre porque tu mente no distingue entre lo que es real de lo que es imaginado. Tu subconsciente acepta como cierto lo que tú le das y de ahí vienen todas las respuestas fisiológicas y emocionales. La doctora Lisa Feidman, en su libro How Emotions Are Made, explica cómo nuestro cerebro construye nuestras emociones, basándose en nuestras experiencias y expectativas previas, no en la realidad objetiva. Así que, si una simple llamada puede hacer que tu cuerpo reaccione de una manera tan intensa, ¿qué crees que podrías lograr si conscientemente decides cambiar tu enfoque y tus pensamientos hacia algo positivo? Imagina ahora otra situación. Estás en una entrevista de trabajo y de repente te pones nervioso o nerviosa. Tus manos empiezan a sudar, tu voz empieza a temblar, te cuesta concentrarte. Pero, ¿qué pasaría si justamente antes de entrar te tomas unos minutos para visualizarte a ti mismo siendo seguro, confiado, respondiendo con claridad? Tu mente y tu cuerpo van a empezar a alinearse con esa nueva imagen que has creado y tu vibración automáticamente cambiará. Ahora, este es el poder de la mente y la razón por la que renegar tu realidad puede ser una herramienta tan poderosa. No se trata de ignorar los problemas, sino de cambiar la perspectiva desde la cual los afrontas. Cuando te enfocas en lo positivo y en lo que deseas, empiezas a vibrar en una frecuencia totalmente diferente. Y esa frecuencia atraerá situaciones, personas y oportunidades que estén en la misma sintonía. ¿Alguna vez has escuchado la frase, eres lo que piensas? Pues es totalmente cierto, tus pensamientos tienen un poder increíble sobre tu vida. Si constantemente piensas en tus miedos, en lo que te falta o en lo que no quieres, eso es exactamente lo que seguirás atrayendo a tu vida. Por el contrario, si te enfocas en tus metas, en lo que amas, en lo que deseas lograr, comenzarás a ver cómo todo a tu alrededor cambia para mejor. Vale, entonces, ¿por qué te digo que tienes que negar tu realidad para cambiar tu vibración? Piensa una cosa, tú sabes todo lo que sabes por tus experiencias vividas, pero claro, tus experiencias probablemente no alcancen ni el 0,1% de la verdad existente. Es decir, no tienes toda la información que existe en el universo porque estás sesgada por las experiencias que has vivido. Para conocer toda la información y la única verdad, deberías vivir tantas vidas como personas ha vivido en la Tierra durante la historia, y aún así, te faltaría información. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estás viviendo una realidad en base a la pequeñísima información que tienes en tu mente. ¿Cuál es esa información? Que el dinero se consigue con mucho esfuerzo, que las enfermedades vienen cuando menos lo esperamos, que la vida está complicada, que el mundo es hostil, y todo eso que tú ya te dices en tu mente todos los días. Pues bien, ¿qué pasaría si empezaras a negar que lo que estás viviendo no es real? Y que es una película creada por tus pensamientos pasados, que te han hecho vibrar en esa frecuencia y has atraído lo que estás viviendo. Esa multa que te han puesto, págala, pero negando que forma parte de la realidad. Ese dinero te volverá por otro lado, te lo garantizo. Por ejemplo, la discusión que tuviste con tu pareja, no te la creas, son la mentira de tu mente. Así que escríbele a tu pareja y dile, oye cariño, te quiero mucho. Y empieza a vivir la vida con pensamientos como si ya estuvieras en esa vida soñada. Por ejemplo, hay gente que me dice, Álvaro, si tuviera muchísimo dinero, estaría feliz todo el día. Y yo le digo, pues levántate así y vive así. La falta de dinero no es la causa de tus problemas, tus problemas son la causa de tu falta de dinero, que es diferente. Ponme esta frase en los comentarios para que se te quede muy grabada en tu mente y no se te olvide. La falta de dinero no es la causa de tus problemas, tus problemas son la causa de tu falta de dinero. Ahora, quiero contarte una experiencia personal que he tenido de las tantas que he vivido sobre negar mi realidad. Cuando me quedé sin nada de dinero, tuve que ponerme a trabajar para otra persona. Yo decía, sí tengo dinero, el dinero viene a mí en grandes cantidades, amo el dinero y el dinero me ama. Bueno, pues esas palabras de aliento me hacían sentir tan bien que transmitía a las demás personas mi buena vibra y ella os retroalimentaba con una sonrisa, unas palabras bonitas y demás. Además, empecé a reconocer que siempre que quería comprar algo, al final, de una forma o de otra, lo compraba y lo tenía. Tardará más o menos, pero lo conseguía. El problema está en que nos han enseñado que la mente es lineal y que para que suceda B tiene que pasar A. Y mientras que tú no veas que sucede A, no vas a creer que sucederá B. Es el dicho de hasta que no lo veo, no lo creo. Pero te digo algo, tus ojos físicos están limitados a percibir ondas vibracionales dentro del espectro de luz visible. Ahora mismo estás viendo la pequeña cantidad de luz sobre la realidad que podemos ver los humanos. Y lo mejor de todo es que pensamos que lo sabemos todo y no sabemos nada. Quiero que comprendas esto. Todo lo que es materia vibra a frecuencia mucho más densa y esa densidad hace que sea diferente la vibración de un pensamiento, que no lo podemos ver, y la materialización de ese pensamiento. Son planos diferentes y trabajan con leyes universales diferentes. Entonces, tu cuerpo físico percibe energías más densas. De ahí que solo percibamos un pequeño intervalo del espectro de luz, de todas las que existen. Por eso Jesús de Nazaret hablaba mucho de la fe y decía, por vuestra falta de fe, es decir, como tienes falta de creencia de que existen cosas más allá de lo que ves, por eso no consigues. O sea, Jesús ya sabía hace dos mil años que había un espectro de luz que no captaba nuestra mente, porque no está capacitada para eso. Ahora, eso sí, nos dejaron herramientas para poder conectar y sabiduría para hacerlo. Pero, vuelvo a repetirte, tu mente programada te niega el acceso a esas herramientas. Por eso necesitas negar que lo que ves es la realidad. Y sí, no te digo que sea mentira, sino que solamente es un porcentaje muy pequeño de la verdad. Lo que veo es un porcentaje muy pequeño de la realidad. Ponme esta frase en los comentarios para que se te quede muy grabada en tu mente y no se te olvide. Lo que veo es un porcentaje muy pequeño de la realidad. Así que, mientras más eleves tu nivel de conciencia, más te vas a dar cuenta de que lo que sabes es todavía menos. Entonces, sabiendo ahora esto, puedes creértelo o no. Yo sí lo creo, por eso te lo comparto. Ahora bien, sabiendo esto, ¿crees que deberías creerte todo lo que ven tus ojos? Imagínate tu vida como si fuera una obra de teatro. Tus ojos están viendo la función y quizás te guste o no te guste, pero la estás viendo y te puedes creer lo que te están contando. Ahora que sabes que detrás de toda la función hay un guión, una estructura, un para qué de cada cosa, y para entender la función al completo necesitas verla finalizar, para tener una mejor perspectiva de lo que ha pasado, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué juzgas tu vida desde la perspectiva actual? Es como si juzgaras la obra de teatro a mitad de función. Es absurdo, no tendría sentido. Todas las cosas que te pasan, te pasan para algo. Y si quieres que eso cambie, simplemente niega lo que ven tus ojos. No te lo creas, forma parte de la función. Y sigue siendo y actuando como tu yo futuro es. Y mantente ahí. Pero claro, hay momentos en que la mente pensante entra en escena. Y te convence de que pensar así es un pensamiento mágico. Que no te lleva a nada y que estás haciendo el ridículo. Que ya tienes una edad para vivir los mundos de la piruleta y la fantasía. Siddhartha Gautama, Buda, decía que el problema era tener tantos pensamientos en la mente. Que para reconocer la verdad, lo único que había que hacer era quedarnos vacíos. Desaprender. Quitarnos tanta información. Recuerda que la mente está ligada al mundo material. Es lineal, causal, racional. Y cree que para que suceda algo, tiene que haber un A, B y C. Sin embargo, la realidad es que el universo no sigue necesariamente esas reglas estrictas. Que nuestra mente racional intenta imponer. Hay algo mucho más profundo y misterioso que conecta todos los eventos. Y entender esta conexión te puede llevar a vivir una vida más plena y satisfactoria. La mente racional o mente consciente es la parte de nuestra mente que analiza, juzga y toma decisiones basadas en la lógica. Esta mente está muy involucrada en nuestra vida diaria y es esencial para resolver problemas prácticos. Sin embargo, esta mente nos limita cuando se trata de entender la verdadera naturaleza de la realidad. Porque los ojos físicos no perciben todos los espectros de luz existentes. Es decir, podríamos decir que estamos ciegos. Por otro lado, la mente subconsciente es más profunda y está mucho más conectada con el flujo natural del universo. Esta parte de nuestra mente no se rige por la lógica lineal, sino por la intuición y la percepción. Esta mente ya no seguía por los ojos físicos, sino a través de las vibraciones. O sea, que la mente subconsciente ve más que los ojos físicos. Es aquí donde podemos acceder a una comprensión mucho más profunda de la vida y todos sus misterios. ¿Por qué creo que es esencial negar lo que vemos con los ojos y contarnos otra película? Porque lo que recibes por los sentidos que no es real 100%, sino que es real a un 0,1%, te hace procesar mentalmente esa información. Y esos pensamientos te generan una emoción que, dependiendo de los programas subconscientes, te hará entrar en una vibración elevada o baja. Imagínate las cuerdas de una guitarra. Si tú vibras bajo, estarías en la última cuerda de la guitarra. ¿Y qué vas a vivir? Pues todo lo que se sitúe y se pose en esta cuerda de aquí abajo. Si tú vibras alto, estás en la cuerda de arriba del todo, ¿qué vas a vivir? Todo lo que se pose o esté en esta cuerda de aquí arriba. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer todo esto en tu día a día? Te voy a compartir de mi propia experiencia lo que yo hago. Es total y como te lo voy a contar y que lo llevo haciendo desde que trabajo para otra persona y he trabajado para otra persona. Yo tengo en mente cómo quiero vivir mi día a día, cómo quiero que sea mi vida, lo que haría, la libertad que sentiría, cómo disfrutaría mi vida, las personas que habría a mi alrededor. Y me defino como un coach que impacta en la vida de muchas personas, que se entrega en un propósito de ayudar a miles y millones de personas en el mundo, que viaja mientras imparta talleres y programas de alto rendimiento para dar conciencia al mundo y reafirmar todo ese amor. Yo me identifico con esa identidad, es decir, le hago creer a mi mente que soy esa persona. Llevo más de tres años pensando así y cada vez elevo más mis descripciones porque las voy ajustando conforme voy creciendo y expandiéndome como persona, ¿no? Entonces, si me identifico como esa persona que te he dicho, ¿cómo crees que voy a actuar en mi vida? Cuando iba en el autobús, camino al trabajo, lo que hacía era pensar en cuando estuviera encima de un escenario contando esa parte de mi vida a las personas para darles inspiración de que sí se puede si de verdad decides no creerte lo que tu mente te dice porque tu mente es el resultado de lo que te metieron ahí de pequeño y eso no lo elegiste tú, lo decidieron por ti, darte esa información. Ahora, te toca a ti decidir con qué te quedas de eso que te dieron y qué decides eliminar porque no te está expandiendo, sino que te está haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, negar tu realidad actual y adoptar una nueva perspectiva no se trata de engañarte a ti mismo, sino de reconocer que no puedes alcanzar a ver si lo que te está pasando es real o estás siendo engañado por tu mente. O sea, si tú haces esto que te acabo de decir y te quedas en este vídeo con esto, ya habrás cambiado la estructura de tu cerebro, te lo garantizo. Es decir, si tú te quedas con que no puedes alcanzar a reconocer la verdad por tu falta de información, porque tu cuerpo físico está limitado y por lo tanto lo que vives no sabes si es verdad o no, tu mente hace un clic y se transforma, te lo puedo garantizar. La clave está en mantener una película mental clara de lo que quieres, asumir que ya es una realidad y actuar en alineación con esa misión. Y cada vez que tu mente te diga que no estás viviendo algo real, respóndele, ah, ¿y lo tuyo si es real? Lo siento, pero no. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos tres amigos. ¿Sabes por qué, no? Porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro amigo, ¿verdad? Entonces, conviértete tú en ese amigo o en esa amiga. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!